La Policía Fiscal y Aduanera entregó el reporte sobre dos capturas y 3.448 galones de combustible incautados por esta fuerza pública. El primer hecho se adelantó en el municipio de Saravena, en donde allí fue capturada una persona por el presunto delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos y sus derivados, esto en el sector conocido como Brisas de Sativá, Vía, que de Saravena comunica al municipio de Fortul. Allí se realizó la incautación de 300 galones de combustible tipo ACPM de procedencia extranjera. En otra actuación de allanamiento se dio como resultado operacional la incautación de 465 galones de hidrocarburos, el cual se pudo determinar su procedencia también extranjera.